Este ojo se me ve mucho más abierto que este. ¿Se dan cuenta? Hola, hola chiquibabys, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo esta reseña que chequen nada más los ojos. Y es que tenía muchas ganas de probar Rimmels de color. Tenía pensado comprar de otra marca pero dije no, están un poquito elevados en costo. Entonces voy a buscar si no hay de otras marcas. Y efectivamente encontré de una marca pues mexicana, de una marca muy económica. Y estoy hablando de estos Rimmels de Natural Girl. Así es que si quieren saber qué tal me fue con este Rimmel, si los recomiendo o no. Sigan viendo. Comienzo platicándoles acerca del empaque de los Rimmels. Bueno pues vienen en un tubito completamente de plástico. Es transparente por lo tanto podemos ver el color exacto y preciso del Rimmel. La tapita es en un color negro. La verdad es que sí, o sea el empaque al tacto se siente súper sencillo. En la etiqueta podemos encontrar el logo de la marca, dice Freaky Color Lashes. También dice que es una máscara para pestañas de color. Y el diseño de, bueno los dibujitos que vienen abajo son ojitos, pestañas, corazones, circulitos. Vienen distintas ilustraciones. Por un lado viene la marca, también vienen las redes sociales. Y también encontramos el código de barras y los ingredientes. Y por supuesto también dice el contenido del producto. El cepillo de los Rimmels sí varía. La verdad es que yo pensé que iban a ser iguales, pero no. El cepillo del Rimmel rosa es bastante gordito. Es en una forma de, como de arbolito de Navidad. Hagan de cuenta, está bastante grosecito. Siento que para quienes tienen pestaña muy chiquita, este cepillo no les gusta mucho. Y el cepillo del Rimmel morado es mucho más delgadito que el del Rimmel rosa. Igual tiene como la misma forma como de pinito, pero este es más delgado. Lo cual me permite llegar perfectamente bien a todas y cada una de las pestañas. En cuanto a la boquilla, la siento bastante grande. Y sobre todo si los cepillos son completamente diferentes de todos los tonos. Porque, por ejemplo, el Rimmel rosa viene perfecto en la boquilla. Porque siento que exprime bastante bien el producto de más del cepillo. Porque es un cepillo grueso. Pero este que es un cepillo mucho más delgadito. O sea, sale, ya lo van a estar viendo ustedes de cerca. Pero sale de verdad muchísimo, muchísimo producto. Prácticamente no aprieta nada el cepillo para quitarle el exceso. Y esto lo que va a desencadenar es que se desperdicie mucho producto y se seque más rápido. En cuanto a la variedad de tonos de este Rimmel, le estoy buscando en su Instagram. Y pues son varios, eh. A ver, déjeme ver. Wow, tienen colores pastel. Ok. En la gama neón tienen verde, tienen naranja. Wow, esos no sé por qué no los compré. Tienen el rosa que traigo en este momento. Tienen amarillo. Y creo que ya, nada más. Luego también tienen una gama pastel. Esa también se me antoja muchísimo. Y es que hay azul cielo. Hay como un naranjita pastel, como duraznito. Hay un lila muy bonito. Un verde agua. Un verde turquesa. No sé, verde agua, mejor dicho. Un rosa pastel y un amarillo también pastel. La cantidad de producto son 13 gramos. Creo que está perfectamente bien. Y en cuanto a que sí es a prueba de agua, que sí te bajan las pestañas, que sí no, que sí hace, que sí deshace. O sea, no, aquí no encuentro nada. O sea, realmente no te prometen nada en específico. Lo cual nos indica que, pues, nos podemos llevar sorpresas. Tanto buenas como malas. O sea, no nos prometen nada en específico. Lo que sí es que, fíjense que yo tengo las pestañas láseas, por si no lo sabían. Entonces, pues, si me pongo un rimel que esté como pesadón o un rimel que simplemente no sea a prueba de agua, por ejemplo, se me caen muy fácilmente. Los rimels que mejor me funcionan son los que contienen cera de abeja. Y en este caso, este rimel contiene cera de abeja. La verdad es que no tengo mucho que decir al respecto en cuanto al producto. En este momento, más bien ya hasta que termine... Les traigo un cabello por aquí. Y hasta que termine la reseña o hasta que ustedes vean los clips, vamos a poder ver qué tal con este rimel. Aquí tengo el rimel listo para ser aplicado. Va a ser una locura esto, yo lo sé, porque me voy a aplicar un color diferente en cada pestaña. O sea, de un lado me voy a aplicar un color y de otro me voy a aplicar otro. Pero combinan bastante bien, entonces no creo que haya problema. Como con todos los rimels que he probado y que me he puesto aquí en el canal, pues siempre les muestro la aplicación de una capa, dos capas y obviamente la diferencia. Estoy un poco nerviosa, vamos con la primera capa. Me estoy percatando que no sé si sea así el rimel. O esté un poco grumoso. Un poco demasiado grumoso. Ok, pues así es como se ve la primera capa. La verdad es que ni siquiera sé si seque. O sea, tengo un poquito de miedo de aplicar una segunda capa. No sé cómo se va a ver. Voy a dejar... A ver, déjenme checar. Quiero tocar un poquito. Es que sí se desprenden varias partículas. O sea, definitivamente sí se desprenden varias partículas del rimel, pero mal, tal cual lo que se dice mal, no se ve. Pero bueno, vámonos con la segunda capa. A ver cómo me va. A ver si no arruino esto. Es que, ¿saben qué? Se me hace que sí es el rimel el que me tocó que estuviera así de grumoso. Porque el otro color no está así. Pero bueno, vámonos con la segunda capa. Lo aplico igual. El problema con estos rimels es que... Bueno, no sé. Es que no sé. O sea, sí siento que tienes que darle muy bien una segunda pasada. Y también le tienes que aplicar el rimel como por la parte de arriba de las pestañas para que abarque todas. Porque aunque ya veo unas pestañas muy rositas, hay otras que todavía se ven bastante negras. Y justo es de aquí en medio y de hasta abajo es donde se ven negras. Y obviamente es de la parte como pues de arriba, ¿no? Que tendría que hacer esto. Pero si lo hago, siento que voy a arruinar todo. Y ya así es como se ve la segunda capa. Me gusta mucho. El color. El color me gusta mucho. Sin embargo, el rizo no siento que me lo esté bajando. Pero sí siento las pestañas algo grumosas. Esta segunda capa sí siento que mejoró muchísimo el color. Yo no sé ustedes. Me encanta. Me encanta. Voy a ser fan de utilizar rimel de color. Es momento de pasar ahora con el otro ojo. Y veamos qué tal se ve el color morado. Este lo siento un poco más líquido. Entonces siento que se va a prestar un poquito mejor. Vamos a ver qué tal. Ya con las pestañas rizaditas es momento de aplicar el rimel morado. A diferencia del rosa, este, el cepillo es completamente diferente. Es más delgadito. Me gusta más, de hecho, el cepillo. La consistencia la siento mucho mejor. Tengo miedo con este. No sé cómo se va a ver. Ok. A ver, esperen. Siento que no estoy entendiendo la fórmula de este. No. Lo siento. Este color en específico lo siento como un poco más pesadito. No sé si este era porque pues está un poco grumoso. Pero no sé cómo explicarles. Ok. Ya empiezo a ver el color. Con estas estoy batallando un poquito más. Siento que se me están juntando mucho las pestañas y eso no me agrada del todo. Pero bueno. Esta es la primera capa del color morado. Y no sé cómo explicarles cómo veo las pestañas. Sí se les ve un poquito más el color. Pero por alguna extraña razón me acomodé mejor con el rimel que ya estaba más grumoso. No sé por qué. Siento yo, siento como que batallé un poquito más con el morado. Pero se ve bonito. Sí siento que se ve el color un poco más parejo que el rosa. Voy por la segunda capa del rimel morado. Ah, la segunda capa ya la siento muy distinta. Porque obvio ya estoy trabajando sobre el producto. No están limpias mis pestañas. Siento que cubre más este color que el rosa. A menos que sea, como les digo, por la consistencia del rimel. A ver, aquí tengo un conflicto un poquito con el rimel rosa. Porque a pesar que me gusta muchísimo, o sea, ustedes lo van a empezar, lo van a captar luego, luego. Este ojo se me ve mucho más abierto que este. ¿Se dan cuenta? Hola, otra vez. Oigan, yo no estaba buscando comparar el tiempo. O más bien, medir el tiempo que me durara el rimel. Pero bueno, dado que son las 11.40. Ay, les acerco el celular. Ahí está. 11.40 de la noche. Pues es momento de retirarlo. Cabe mencionar que hice ejercicio. Sudé. Estuve grabando un buen tiempo aquí frente a la cámara. Estuve con las luces prendidas un buen rato. Y así es como se ve el rimel. ¿Bajó el rizo? No, para nada. Igual no sé si les puedo hacer como el acercamiento. Espero lo puedan captar. Pero no, no bajó el rizo. Tengo aquí una toallita con la que regularmente me limpio los ojos solamente. La utilizo solo para los ojos. Y en esta ocasión voy a hacer la prueba tanto con agua para ver qué tan resistente es. Voy a ponerle solamente agua para ver qué tan resistente es y si se quita fácilmente con el agua. Ya está bien humedecido la toallita. Está bien humedecida. Voy a presionar un poco. Obviamente no voy a apretar tan fuerte. Y se supone que se tendría que venir el rimel. Ok. Pues... Sí. Esto es lo que yo normalmente hago con el agua micelar que es la que les voy a mostrar ahorita que estoy ocupando. O sea, presiono un poquito y ya solito empieza a caerse el rimel. Pero ahí pueden ver que, digo, sí me está quitando un poco. Espérenme, déjenme bajar un poquito la luz porque la siento demasiado fuerte. Ok, ahora sí, con la luz un poco más tenue. Ahí está la diferencia. No alcanzaba a ver bien en la pantalla. Pero no, o sea, no se fue del todo el rimel. O sea, por más que yo trate de quitarlo... No. No se va tanto. Ahora yo ocupo para desmaquillarme los ojos esta agua micelar de Nivea que es de agua de rosas. Y ahora lo que voy a hacer es del otro lado checar cómo se quita con el agua micelar. Ok, ya humedecí la toallita. Hago lo mismo. Presiono un poco. Y voy a esperar un poquito para poder deslizar. A ver, vamos a ver si ya se empieza a salir el rimel. Ok, sí se está quitando. Nada más que yo como que me desespero muy rápido a la hora de desmaquillarme. Y siento como que no, pero sí. Miren ahí, eso. Ahí ya se empezó a deshacer mucho más rápido, mucho más fácil. Pues ya quedó limpio el párpado, oigan. Creo que se puede retirar bien con agua micelar normal. De hecho, el morado lo retiré con esta. Y el rosa pues lo retiré con este de agua de rosas. Y sí, se retira fácilmente con cualquier desmaquillante. Bueno, no tan fácil, al menos el mío, el rosa. Pero el morado sí lo retiré con mayor facilidad. Antes de pasar con mi opinión final, que seguramente ya sospechan que voy a decir. Pero no promete nada este rimel. Nada. Y para no prometer nada, vamos con mi opinión final. Bueno, pues ya vieron cómo es la aplicación, cómo fue la aplicación. Ya vieron con qué tono me quedé. Estaba muy indecisa si quedarme con el morado o con el rosa. Si pintarme las otras pestañas con el morado o con el rosa. Decidí que el rosa porque tenía muchas ganas de probar este color en específico. Y vamos a la conclusión de esta reseña. O mejor dicho, a mi opinión de estos productos. Lo que pasa con estos rimels es que hay muchas veces que dejan que la gente abra los productos. Sobre todo si no traen ningún plastiquito como de seguridad que no permita que lo abras. Entonces, entre los dos, sentí una mejor consistencia del morado que del rosa. El rosa lo siento bastante grumoso. Para ser honesta, lo siento bastante grumosito. Por lo tanto, yo no sé si ese rimel fue abierto con anterioridad. O sea, no sé si alguien más ya lo había destapado una y otra vez. Por favor, cuando vayan a ver cosméticos, no los prueben. No los abran porque es muy antihigiénico. O sea, y menos si no se los van a llevar. Si nada más. O sea, me toca ver en los tianguis, en los mercaditos. Que la gente abre como si nada los productos. Se los prueba los labiales. Luego ahorita con todo lo que está pasando. O sea, es muy antihigiénico. De verdad, no lo hagan. Entonces, puede que sea la razón por la que siento. O quizá el producto ya es muy rezagado. A lo mejor ya lo tenía muy rezagado. El rimel rosa. Que haya sido como del primer lote que les haya llegado. No sé. Pero ese sí lo sentí algo grumoso. ¿Cómo sentiste la aplicación? Bien. Siento que los dos deslizó bien el cepillo. A pesar de que el rostito está grumoso. Pues sí, pues se quedó el producto. Ahí lo pueden ver. Al final apliqué una tercera capa para que se viera un poco más intenso. Y creo que aún así las pestañas, pues tan mal, tan mal no se ven. Obviamente hay huequitos que quedan y que se ven un poco oscuros. Que se ven negros. Porque pues no llegó como perfectamente bien a todas las pestañas. Sentí que llegué mejor a todas las pestañas con el rimel morado. Pero la verdad es que me gustó mucho más la aplicación del rimel morado. ¿Baja las pestañas? No, no las baja hasta ahorita. No sé si... A ver. Voy a intentar hacer un close up. Para que ustedes alcancen a ver cómo están las pestañas hasta el momento. Yo no siento que haya bajado el rizo para nada. No lo siento. Es más, ni siquiera siento como tanto el producto. No es como que sientan las pestañas pesadas. Se corre. Hasta ahorita llevo tres horas con el rimel. Y no se ha corrido para nada. O sea, incluso si yo hago esto con el dedo. No se viene el producto. Por lo tanto, no se corre. Y sí creo que puede ser un rimel de larga duración. Les puedo decir también. No sé si considerarlo a prueba de agua. Pero sí resistente. Les puedo decir también que no tenía pensado de hecho tomar el tiempo. O sea, no es como mi intención en este momento que ustedes vean el tiempo que duró. Porque te das cuenta cuando un rimel te va a bajar las pestañas, por ejemplo. O se va a correr. Se corre demasiado rápido. Y hasta el momento no se ha corrido. Otra cosa. A pesar de que este rimel rosa está un poquito seco. No siento que las partículas se me estén metiendo al ojo. Porque créanme que lastimaría muy feo. Entonces, tampoco es como que se vaya deshaciendo. En conclusión, estoy sorprendida con este producto. Realmente agradezco que no haya comprado el producto que quería comprar. O el rimel que quería comprar. Que es cuatro o cinco veces más el costo de este. La verdad, no sé. Ni siquiera no conozco la marca. Entonces, no sé si me iba a gustar. Y realmente con estos quedé impactada. Me gustaron. Sí, me gustaron muchísimo. Definitivamente seguiría comprando más tonos. Definitivamente creo que compraría la gama completa. Volvería a comprar el rosa. Sí, sí le volvería a dar una oportunidad. Porque quizá este puede que ya lo hayan abierto distintas personas. Puede que a lo mejor ya haya tenido mucho, mucho tiempo en la tienda. La verdad, necesito buscar en otro lugar que tengan estos rimels para... Estos rimels para ahorita esta época de Halloween, Día de Muertos, están increíbles. Y los tonos neón. O sea, este es un tono neón. Este, quiero pensar que también es un tono neón. Pero los naranja, amarillo, verde... Se han de ver increíbles. El costo del producto. Se los debo porque no recuerdo cuánto me costó. No sé si me costó $15 pesos o me costó $25, algo así. Pero de $30 pesos no pasó. Los volvería a comprar, ya les dije. Sí, me compraría la gama completa. Porque realmente sí me gustó. Me llevé una gran sorpresa. No sé si esta marca tenga rimels normales. O sea, negros y así. Nunca los había probado. Tengo los delineadores que son muy buenos. Pero no he probado, por ejemplo, los... No sé si tengan rimel o línea de rimels normales. O sea, negros. Y si sí, pues seguramente también son muy buenos. O sea, yo sin ningún problema saldría así a la calle. Y no me daría vergüenza. La verdad. Y pues nada. Si el video les gustó, déjenme estos deditos arriba. Cuéntenme en los comentarios. Como ya les dije, si ya probaron estos rimels. O qué les parecieron. O qué color les gustó más. Todo lo que ustedes quieran me lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren un video especial también, déjenmelo saber. Los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan nada del contenido que aquí se sube. Síganme en mis redes sociales. Porque allá tengo contenido un poquito distinto a lo que tengo aquí en YouTube. Y sin nada más que decir. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. ¿Por qué les hice bye antes? Ok. Bye. Doh. 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 ¡Gracias!